suscríbete que no te cuesta nada dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos antes de empezar este vídeo quiero informar a los seguidores de este canal que no voy a subir contenido hasta el próximo lunes si dios quiere como sabéis llevo prácticamente un año subiendo contenido todos los días de lunes a domingo pero siento en estos momentos que mi cuerpo y mi mente les hacen falta descansar y sobre todo desconectar y ahora vamos al lío el tema de xavi como sabemos la situación de todavía el teador del barcelona es complicada en estos momentos pero es más complicada la situación del equipo nosotros como sabemos la gente que sabe lo que la historia del barcelona barcelonistas que llevan mucho tiempo viendo el barça y los que no también algunos sí sí también la conocen que el barça es un equipo que suele ganar los títulos cuando juega bien es decir que no somos como como real madrid porque también veo a muchos barcelonistas que están pendientes de real madrid que real madrid tampoco gana que real madrid ha pinchado el otro día contra rayo vallecano que real madrid tampoco está jugando bien yo creo que es un gran error saber compararse con el madrid es un gran error para empezar no tenemos nada que ver con el madrid el madrid tiene su propia filosofía y el barça tiene otra si al madrid es un equipo que es capaz de ganar la champions league jugando como el culo con perdón o sea la champions league ganó el madrid hace dos temporadas habéis visto el nivel de juego que ha mostrado este madrid de de ancholotti pero acabó ganando la champions en el caso del barça no si el barça no juega bien no es capaz de ganar ningún título decidme algún barça que ha ganado la champions ha jugado mal esa temporada si alguna temporada que hemos ganado la champions de la época de los 90 hasta la última de 2015 hemos jugado mal ese año que hemos jugado la champions ni uno ni un año hemos jugado mal es decir el barça para que gane títulos importantes tiene que jugar bien hay que olvidarse del madrid hay que olvidarse de lo que hace el madrid hay que olvidarse de los pinchazos del madrid digo como juega el madrid tenemos que vernos a nosotros mismos porque somos un club único somos el único club que si no jugamos bien no ganamos y este es el problema del barcelona de xavi el problema del barcelona de xavi es que va de mal en peor este barça de xavi que por cierto nunca ha jugado bien casi nunca ha jugado bien está empeorando todos los datos semana tras semana si el año pasado hemos ganado la liga como la hemos ganado estilo defensivo total poniendo el autobús en la mayoría de los partidos acordar del partido contra el atlético de madrid que hemos ganado 1 a 0 perdón 0 a 1 en el guanda sufriendo hasta el final echándonos atrás casi 60 minutos del partido que fue una victoria crucial por cierto para ganar la liga pues habéis visto el estilo que ha puesto xavi en ese partido para para sacarlo adelante y no fue el único el año pasado fueron muchos partidos que hemos ganado con una filosofía totalmente contraria a la filosofía barça y al que ha dicho xavi al principio cuando vino al final al barcelona se sabe cuando vino al principio al final al barcelona las primeras ruedas de prensa se ha sabido vender se ha sabido vender ilusionar a la gente vendiendo que que ya viene el nuevo guardiola que ya viene el nuevo johan cruz que en paz del canse que ya viene el tiquitaca y ha ilusionado a todos los culés y a mí también a mí también me ha llegado a ilusionar yo pensaba que de verdad ha venido el nuevo guardiola hasta que empezó a jugar en barcelona ya con el tiempo me di cuenta que xavi os hace todo lo contrario de lo que dice intenta hacer algo que no lo puede hacer como he dicho yo en el otro vídeo que subí la metáfora de xavi es el levantador de pesas que tiene la capacidad de levantar sólo 150 kilos y quiere levantar 300 y lo intenta y no puede y su ego es más grande que su capacidad y lo vuelve a intentar y no puede y lo vuelve a intentar y no puede porque sabéis por qué no puede porque no tiene capacidad de levantar 300 kilos pero su gran ego no le deja reconocer que no tiene esa capacidad y sigue vendiendo humo sigue diciendo que para próxima vamos a mejorar y tal y cual el equipo el año pasado generaba una media de 13 ocasiones por partido y este año estamos generando una media de 8 de 8 por partido el partido del clásico que tantas flores se ha tirado porque según él según xavi hemos jugado bien ¿sabéis cuántas ocasiones hemos generado contra el madrid? sólo nueve ocasiones sólo nueve y él tirándose flores como si hemos ganado al madrid por cinco goles a cero y si tú analizas como hemos jugado en europa con xavi ¿sabéis cuántos partidos llevamos ganados con xavi en europa? desde que está en los banquillos de barcelona siete partidos de 20 xavi sólo ha podido ganar siete partidos de 20 en europa y esos siete contra rivales mediocres el primer año que hemos jugado en europa con xavi en la champions cuando ha sustituido a Ronald Koeman bueno pues ya ha cogido el equipo que no estaba bien y tal lo intentó no hemos podido fuera el año pasado la directiva ha hecho un esfuerzo económico brutal casi 300 millones en fichajes ya sabéis lo que hemos fichado la temporada pasada Lewandowski que era el mejor delantero de europa con números Rafinha Koundé etcétera y él se queja y llora en la rueda de prensa por el grupo que nos ha tocado dice que nos ha tocado un grupo difícil ¿dónde está la mentalidad ganadora? del Barça de Pep por ejemplo se queja de que nos ha tocado el Bayern y nos ha tocado el Inter de Milán que el Inter de Milán por cierto no tenía un equipo mejor que el nuestro para nada y ha llegado a la final y ha competido de tú a tú la final con el mejor equipo del mundo de Europa el Manchester City nos han echado a la calle luego la Europa League ¿qué pasó en la Europa League? la primera temporada que hemos jugado la Europa League ha hecho ridículo contra el todopoderoso Eintracht de Frankfurt nos han pintado la cara los alemanes en nuestra casa y luego el año pasado en la Europa League nos toca al Manchester United y empieza a llorar en la rueda de prensa una vez más nos ha tocado un rival difícil dice Xavi bueno pues vamos a hablar con de los bombos que elija solamente los rivales fáciles si a él le parece nos pintan la cara nos echa al Manchester United el Manchester United que le toca al Sevilla y el Sevilla con un equipo bastante inferior que el nuestro ha echado al Manchester United ese equipo que nos ha echado a nosotros y ha ganado la Europa League este es el Xavi entrenador del Barcelona señores con datos y números bombazo de última hora acaban de revelar la cláusula del despido de Xavi y es la siguiente 0 euros si el Barça echa a Xavi le pagará 0 euros es lo que ha afirmado en su último contrato como afirman fuentes muy cercanas al club estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre y nos vemos el próximo lunes vamos 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 ¡Adiós!